Participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella. Nosotros no renegamos de la forma de lucha. Nunca. El sistema democrático uruguayo, qué confianza se puede tener en él. Muy poca hoy. Muy poca siempre. En esta etapa adoptamos otro camino porque se adaptaba mejor a la etapa. Hoy, tal como la lucha se presenta en nuestro país, tenemos que actuar legalmente. No solo actuar, sino imponer nuestra legalidad. Después la dinámica de la lucha llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones que le llamamos nosotros. Pero siempre buscamos, en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado.